Yo también saqué un préstamo personal. ¿En el pan de azúcar? No, pero... ¿Elegiste plazo como yo? No, pero me lo dieron taca-taca, en días. A mí también, y elegí el monto de la cuota. ¿Y vos? Francamente, no. Pero... ¿Te regalaron un seguro de vida? Y... Préstamos personales pan de azúcar, con un banco de ventajas. ¡Gracias!